La cosa. ¿Quién hay ahí? De John W. Campbell Jr. Capítulo 12 ¿El último? Dijo el Dr. Cooper, levantándose de su litera con los dos ojos inyectados en sangre y entristecidos. Catorce en total. McCready asintió lacónicamente. En algunos aspectos, si hubiéramos podido impedir permanentemente que se propagaran, yo habría querido recobrar hasta las imitaciones. El comandante Gary, Conant, Daton, Clark. ¿A dónde llevan esas cosas? Dijo Cooper, señalando la camilla que sacaban de allí a Berkeley y Norris. Afuera sobre el hielo, donde tienen quince envases rotos de kerosene. Hemos arrojado ácido sobre cada gota derramada, sobre cada fragmento. Vamos a incinerarlos. El plan parece bueno, dijo Cooper, asintiendo con aire fatigado. Usted no me ha dicho si Blair. McCready se sobresaltó. ¿Lo hemos olvidado? Teníamos tantos otros en quienes pensar. Me pregunto, ¿cree usted que podremos curarlo ahora? Sí. Comenzó el Dr. Cooper y se detuvo con aire significativo. McCready volvió a hablar. Es un loco. Imitaba a Keener y su histeria al rezar. Se volvió hacia Van Wall y dijo, Van, tenemos que hacer una expedición a la cabaña de Blair. Van lo miró con ojos penetrantes. Por un momento, la preocupación que acusaba a su semblante fue sustituida por un sorprendido recuerdo. Luego, se levantó e hizo un gesto de asentimiento. Más vale que me acompañe Berkeley. Fue él quien cerró la puerta de Blair y sabrá cómo abrirla sin asustarlo demasiado. El viaje duró tres cuartos de hora y a una temperatura de 37 grados bajo cero. Tres cuartos de hora para llegar a la cabaña sepultada entre la nieve. De allí no surgía humo, y los tres hombres se apresuraron. Blair, bramó Berkeley, cuando estaban a una cien metros de allí. Blair. Cállese, dijo McCready, y apurémonos. Quizá Blair trate de huir solo. Si tenemos que perseguirlo, sin aviones, con los tractores inutilizados. Tendría un monstruo al vigor de un hombre. Una pierna rota no le detendría más de un minuto, observó McCready. Berkeley profirió una exclamación entrecortada y señaló hacia lo alto. Borrosamente, en el cielo crepuscular, algo alado describía curvas de indescriptible gracia y facilidad. Las grandes alas blancas se inclinaban suavemente y el pájaro revoloteaba sobre los hombres con silenciosa curiosidad. Un albatros. Dijo en voz baja Berkeley. El primero de la temporada. ¿Qué piensa irse tierra adentro? No sé por qué motivo. Si un monstruo está suelto. Norris se inclinó sobre el hielo y sacó algo precipitadamente de su gruesa ropa, a prueba de intemperie. Se hirguió. En su mano brillaba una amenazadora arma de metal azulado, y ésta rugió su desafío al silencio blanco de la Antártida. El pájaro profirió un ronco chillido. Sus grandes alas se agitaron frenéticamente cuando una docena de plumas se desprendieron de su cola. Norris volvió a disparar. El pájaro se movía velozmente ahora, pero en una línea de retirada casi recta. Volvió a chillar, cayeron más plumas, y se remontó con sordo aleteo detrás de un cerro de hielo, para desaparecer. Norris siguió presurosamente a sus compañeros. No volverá, dijo jadeante. Berkeley lo redujo al silencio con gesto de advertencia, señalando. Una extraña y feroz luz azul brotaba por las gritas de la puerta de la cabaña. Dentro resonaba un zumbido muy suave, muy suave, y también un chasquido y tintineo de herramientas, y aquellos sonidos traían un mensaje de frenética prisa. McGrady valideció. Dios nos ayude, si ese monstruo... ¡Ah! Asió a Berkeley por el hombro e hizo el movimiento de cortar con los dedos, señalando el nudo de cables de control que sujetaban la puerta. Berkeley sacó del bolsillo los cortadores de alambre y se hincó de rodillas silenciosamente. El chasquido de los alambres cortados causó un indecible estrépito en la absoluta quietud de la Antártida. Solo se oía aquel extraño y suave zumbido en el interior de la cabaña y el frenético chasquear y tintinear de las herramientas que ahogaba esos ruidos. McGrady atisbó por una grieta de la puerta. Tomó aliento con ronco sonido y sus grandes dedos se clavaron cruelmente en el hombro de Berkeley. El meteorólogo retrocedió. No es Blair, explicó McGrady en voz baja. Es alguien arrodillado junto a un objeto que está sobre la litera, algo que quiere elevarse, que parece un morral y que sube a cada momento. —Vamos juntos —dijo Berkeley con aire ceñudo. —No, Norris, quédese atrás y saque ese hierro suyo. Eso que está ahí puede tener armas. El vigoroso cuerpo de Berkeley y la gigantesca fuerza de McGrady golpearon juntos la puerta. Dentro, la litera apoyada contra esta chirrió furiosamente y se hizo añicos. La puerta saltó hacia adentro. Un ser se levantó de un salto, como una pelota de goma azul. Uno de sus cuatro brazos, semejantes a tentáculos, se estiró como una víbora que va a acestar su golpe. En una mano de siete tentáculos brillaba un lápiz de reluciente metal y el ser lo levantó para afrontarlos. Los finos labios del monstruo se entreabrieron convulsivamente, descubriendo unos colmillos de ofidio en una mueca de odio, mientras sus ojos, encarnados, fulguraban. El revólver de Norris atronó el recinto. El rostro cubierto de odio se convulsionó en una mueca de sufrimiento y el tentáculo que se estiraba se replegó. El objeto plateado que tenía en la mano se troncó en unos restos metálicos y la mano de siete tentáculos se convirtió en una masa mutilada de carne que rezumaba un licor amarillo verdoso. El revólver retumbó otras tres veces. En cada uno de los tres ojos aparecieron oscuros agujeros y finalmente Norris lanzó el arma vacía contra el rostro. El ser gritó con terrible odio, llevándose un tentáculo a los cegados ojos. Durante un momento se arrastró por el suelo, descargando salvajes golpes en el vacío con sus tentáculos, mientras el cuerpo se retorcía. Luego volvió a ponerse de pie, moviendo los cegados ojos, que se contraían repulsivamente, mientras la aplazada carne se desprendía en húmedos trozos. Berkeley se levantó pesadamente, avanzó con un hacha para hielo y le asestó un golpe de plano sobre el costado de la cabeza. El monstruo, a quien no se podía matar, se desplomó nuevamente. Los tentáculos se estiraron de improviso y de pronto Berkeley cayó. Aferrado en el dugal de una cuerda viviente y lívida, el monstruo se disolvía mientras lo sujetaba y era como una cinta al rojo blanco que le penetraba a Berkeley en la carne de las manos, como un fuego vivo. Frenéticamente Berkeley se arrancaba su ropa, escondía las manos para que no se las aferrara. El ciego ser tanteaba y desgarraba el duro paño del abrigo a prueba de intemperie de Berkeley, buscando carne, carne que pudiera convertir. La enorme antorcha de fuelle que trajera McRady carraspeó solemnemente. De pronto rugió con voz ronca su desaprobación. Luego rió con una risa gorgoteante y sacó una lengua blanco azulada de casi un metro. El ser del suelo gritó, golpeando a ciegas con los tentáculos que se retorcían y que se contrajeron bajo la burbujeante ira de la antorcha fuelle. El monstruo se arrastró y revolvió en el suelo, gritó y rengueó frenéticamente, pero McRady seguía proyectándole la antorcha sobre la cara mientras los muertos ojos ardían inútilmente. Con frenesí, el ser se arrastraba y aullaba. De un tentáculo brotó una salvaje garra y se consumió en la llama, firmemente. McRady proseguía en plan firme y deliberado. Impotente, enloquecido, el ser se retiró de aquella gruñona antorcha. Por un momento, se reveló, chillando con infrahumano odio, al contacto de la nieve helada. Luego cayó ante el chamuscante hálito del flamígero fuelle y lo envolvió heledor de su carne. Retrocedió sin esperanzas, internándose cada vez más entre las nieves de la Antártida. El furioso viento barría el suelo y retorcía los lenguetazos de la antorcha fuelle, y el monstruo se sacudía inútilmente y dejaba un rastro de humo aceitoso y maloliente. McRady volvió en silencio a la cabaña. Berkeley lo recibió en la puerta. ¿No hay más? Preguntó con el ceño fruncido el gigantesco meteorólogo. Berkeley negó con la cabeza. No hay más. ¿No se dividió? Tenía otras cosas en qué pensar, le aseguró McRady. Cuando le dejé estaba convertido en una brasa. ¿Qué hacía? Norris rió silenciosamente. Somos inteligentes, no cabe duda. Rompemos los magnetos para que los aviones no funcionen. Arrancamos tuberías en los motores de los camiones y dejamos a ese monstruo solo durante una semana en esta cabaña. Solo y sin que lo molesten. McRady registró con más cuidado la cabaña. El aire, a pesar de la puerta arrancada, era caluroso y húmedo. En una mesa al otro extremo de la habitación se veía un objeto formado por cables arrollados y pequeños imanes, tubos de vidrio y lámparas radiotelefónicas. En el centro había un bloque de piedra rústica. Del centro del bloque surgía aquella luz que inundaba la cabaña, la furiosa luz azul, más azul que el resplandor de un arco eléctrico, y de allí surgía el suave zumbido. A un costado había otro mecanismo de cristal fundido con inverosímil pulcritud y delicadeza, láminas de metal y una extraña y reluciente esfera incorpórea. ¿Qué es eso? Dijo McRady y se acercó. Norris movió dubitativo la cabeza. Había que investigarlo, pero creo adivinar de qué se trata. Es fuerza atómica. Eso que está a la izquierda es una cosita destinada a hacer lo que han intentado los hombres con ciclotrones de cien toneladas. Separa los neutrones del agua pesada que el monstruo obtenía del hielo circundante. ¿Dónde lo habrá conseguido todo? Ah, sí, naturalmente. Un monstruo no podía estar confinado dentro ni fuera. Ha estado hurgando en los escondrijos de los aparatos. McRady miró absorto la máquina. Dios mío, ¿qué cerebro debe tener esa raza? La esfera reluciente. Creo que es una esfera de fuerza pura. Los neutrones pueden atravesar cualquier materia, y ese monstruo quería un depósito de reserva de neutrones. Basta con proyectar neutrones contra sílice, calcio, berilio, contra cualquier cosa, o poco menos, y la energía atómica se libera. Ese objeto es un generador atómico. McRady sacó un termómetro de su chaqueta. Aquí hay 120 grados Fahrenheit, a pesar de la puerta abierta. Norris asintió. La luz es fría, lo he descubierto, pero emite calor para caldear el recinto mediante esa bobina. Ese monstruo tenía toda la energía eléctrica del mundo. Podía mantener esa atmósfera tibia y agradable, tal como entendía su raza lo tibio y lo agradable. ¿Notó usted la luz? ¿Su color? McRady asintió. Más allá de las estrellas está la respuesta. Vinieron desde más allá de las estrellas, de un planeta más cálido, que describía círculos alrededor de un sol brillante, más azul. McRady contempló por la ventana el rastro manchado de humo que avanzaba por la nieve. No creo que vuelva. Vinieron a parar aquí por mero accidente, y eso sucedió hace veinte millones de años. ¿Para qué hizo todo eso? Berkeley rió silenciosamente. ¿Se fijó en qué trabajaba cuando vinimos? Miré. Y señaló el techo de la cabaña. Como un morral hecho de latas de café aplastadas, con correas de cuero y cintas de paño colgante y que oscilaban. El mecanismo estaba adherido al techo. Ardía en el diminuto y brillante núcleo de llamas sobrenatural, pero ardía a través de la madera del techo sin quemarla. Berkeley se le acercó, asió dos de las correas y tiró hacia abajo con fuerza. Luego, se ató las correas alrededor del cuerpo. Un leve salto lo llevó a un arco fantasmagórico y lento a través de la habitación. Antigravedad, dijo silenciosamente McRady. Antigravedad, asintió Norris. Sí, nosotros lo habíamos detenido, ya que no había aviones ni pájaros. Los pájaros no habían venido, pero el monstruo tenía latas de café y piezas radiotelefónicas y el cristal y el taller mecánico de noche. Y una semana, toda una semana para sí. América, en un solo salto. Con la antigravedad provista de fuerza por la energía atómica de la materia, los habíamos detenido media hora más, pues el monstruo estaba precisamente ajustando esas correas sobre el aparato para que éste pudiera transportarlo. Y nos habríamos quedado en la Antártida, disparando contra todos los seres vivos que vinieran del resto del mundo. El albatros, dijo en voz baja McRady, ¿cree usted que...? ¿Con eso casi terminado? ¿Con esa arma mortal que tenía en su mano? No. Gracias a Dios que evidentemente oye muy bien hasta lo que sucede aquí abajo, y merced al margen de media hora. Conservamos nuestro mundo y también los planes del sistema. La antigravedad comprende y la energía atómica. Porque ellos vinieron de otro sol, de una estrella que está detrás de las estrellas. Ellos vinieron de un mundo, de un sol, más azul. En fin, eso ha sido la cosa. ¿Quién hay ahí? ¿Who goes there? y todo eso. El título en castellano, ¿Quién hay ahí? no me termina de convencer, pero más allá, ha sido un relato muy interesante de una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Lo que más curiosidad me ha dado ha sido lo similar a la historia final que es, con escenas casi literales entre uno y otro. Aunque lo que no me queda tan claro es si realmente es un relato de terror. Algo de suspense sí que podemos encontrar, ¿no? Con toda esa paranoia de quién es un ser humano y quién no. Algo que en la película es mucho más radical, mientras que aquí se limita principalmente al personaje de Conan y luego Keener. Pero no mucho McGrady, al menos hasta el final. Además, una de las cosas que más me ha sorprendido fueron los larguísimos diálogos científicos, o lo que en los años 30, específicamente 1938, era la ciencia. No es que haya cambiado tanto, pero este relato fue escrito antes de que se hubiera descubierto la estructura molecular del ADN en el 53 y aún así tiene necesidad de hablar de ello. Aunque la ciencia necesitaba aún un tiempo, lo que está claro es que es un relato de auténtica ciencia ficción, enfrentando a un grupo de hombres con conocimientos ante un auténtico enigma venido de otro mundo. Con esa tecnología extraterrestre y un ser capaz de imitar cualquier tipo de vida, algo que casi ha pasado al imaginario colectivo, en mi opinión un relato brillante en muchos aspectos con varias adaptaciones muy bien avenidas. Esta lectura ha sido bastante más simple que la vez anterior con el Club de la Lucha, que era más del doble de largo, aunque los arcaísmos que de vez en cuando saltaban, como ABC, Morito, resultaron de lo más cómicos, pero es de esperar, teniendo en cuenta que este relato cumple este año 83 años, y su traducción igual. Lo que quiero hacer ahora es un par de vídeos de diferencias entre el relato y la adaptación más popular, así como hablar de las películas. Me gusta muchísimo el cine, tanto como la lectura, no por nada antes ya había realizado el Club de la Lucha, así que lo que seguirán en las próximas semanas serán vídeos sobre el libro, curiosidades, anécdotas, además de otros sobre sus adaptaciones, pero tampoco puedo prometer velocidad en los mismos. La cosa es sin duda una de las películas capitales de la ciencia ficción moderna, una obra maestra del terror y la ciencia ficción, y es muy agradable ver que una película sea tan literal a la obra original, no así la versión de 1951, pero creo que eso será lo que haga a continuación, un vídeo sobre la obra con curiosidades y anécdotas y posiblemente otro sobre las adaptaciones cinematográficas. De todas formas, he creado un Patreon con el fin de ver si al menos puedo mantener los equipos, porque con Fight Club ocurrió que el micrófono se rompió y tuve que seguir con otro de menor calidad, así que estoy abierto a que apoyéis el canal en Patreon, like, suscripción y toda esa mierda, pero vamos, si no tampoco pasa nada. Si habéis disfrutado dejad un comentario y si no, pues no. Sigo sintiendo fascinación por el Gran Gatsby y sus adaptaciones, pero también tengo en mente otras obras como Neuromancer, 1984, Un Mundo Feliz, de Ratones y Hombres, sea como fuere se aceptan peticiones. Puede que no haga caso, pero podéis recomendar lo que sea, claro que sí. La ilustración del capítulo final es de Kiros, os dejo en la descripción los enlaces a sus canales. Espero que os haya gustado, no olvidéis el like, la suscripción, apoyar en Patreon, toda esa mierda, ya sabéis. Gracias por escuchar y nos veremos pronto. Adiós.